Lo que le estamos pidiendo es que cumplan con el condicionante, que hagan cumplir la red eléctrica con el condicionante de retirada de los tramos que están en funcionamiento. La convivencia de las dos líneas en cuanto a afección del territorio, no solo visual, sino también para las aves y demás, pues es bastante importante.